se quedó en la casa al final bueno todavía falta decorar un montón pero no es que no nada que mucho amor 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 que pasa dentro tengo una sorpresa qué sorpresa y es que nos va a visitar a alguien importante para mí y para ti y te va a cumplir un sueño que sueño que qué cosa dame un momento que está aquí esperando va sí pero qué cosa que me va a cumplir de que de que ya te lo explico aquí como pero pasa 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 te va a adoptar por un día pero porque me va a adoptar si es mi hermano es tu papá adoptivo es ahí no puede ser esto ahí no puede ser te das cuenta te das cuenta lo que estás lo que estás haciendo o sea no somos sangre no somos familiar y yo pero pero te está creando un tonto yo me voy yo me voy pero 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 estas situaciones estas situaciones que yo no quiero afrontar